¡Ah! ¡Qué pasa! Oye amigos, venimos muy intensos con el modo Batman Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título Vamos a abrir mi primer figura de Batman Que como recordarán en un video pasado Fuimos a buscar todas las figuras que pudimos encontrar de Batman Y les dije que ustedes en los comentarios me iban a tener que decir Cuál iba a ser mi primer figura de Batman Y así que amigos, tengo por acá mi primer figurita de Batman Que como pueden ver, es una figura básica de 12 pulgadas Y está bastante cool, muy detallado Creo que es la figura correcta para empezar mi colección Recordarán que ahorita andamos con toda la fiebre de Batman Porque ya se estrena en menos de una semana Y hasta probé la pizza de Little Scissors en el canal de Brawland Que por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo Está acá abajo en la descripción Pero bueno, ya sin más rodeos, vamos a empezar a abrir nuestra figurita Primero déjenme ver de dónde demonios se abre esta cosa Esta figurita me costó 270 pesos mexicanos Oh sí amigos, lo tenemos todo afuera Ok, tiene otro plastiquito por acá Tapándole sus cuernitos Vamos a quitárselo Ah, es que le protege la capa de tela Listo, lo hemos liberado por fin de la caja A Battingsson Y amigos, ya lo tenemos aquí afuera de la caja Me voy a acercar un poco con ustedes Como pueden ver, se ve bastante bien Soy yo, neta si se parece un poquito a Robert Pattinson Oye, ¿eres Battingsson? ¿De veras lo eres? Se le alcanzan a ver ahí sus ojos verdes Qué buenos cuernitos Amigos, estoy nervioso porque tengo que improvisarme mi traje de Batman para ir al estreno Y todavía no lo he hecho Quiero que chequen todos y cada uno de los detallitos que tienen Tiene su cinturón acá un buen de editamentos para combatir a todos sus villanos Acá tiene una bolsita en la pierna Tiene sus botas super cool Es que básicamente viene vestido todo de negro Como siempre va Batman Bueno, colores oscuros en general Como por ejemplo, amarillo y negro Pero bueno, me gusta un montón cómo se le ve la máscara Cómo se le ven los brazos Está muy articulado para ser una figura sencilla de 12 pulgadas Imagínense que va en su atemoto así, dándole recio Vamos, que hay vellano por aquí Oigan, neta pensé que iba a estar más simple Sí me gusta mucho cómo tiene todas las articulaciones Va a ser un niño, sí podría jugar así super cool con esto Imagínense un acertijo Otro Batman Corpiza, increíble Yo no tengo otra para pelear, pero ni modo Y chequense, su capita es como de tela Se ve que es una tela bastante frágil Bueno, no frágil, pero no sé Siento que parece papel Pero chequense, la capa tiene como estas pequeñas argollas Para poderla encajar en los brazos y en las piernas a nuestro Batman Así que vamos a ver cómo se le enganchan Y va una Otra Y faltan las piernas Oh, genial Está listo Pensé que iba a ser más complicado de enchufarlo Yo pensé que en los juguetes nada más iba a ser como uno especial Que podía tener la capa así como pegada a los brazos y a las piernas Pero no, incluso este lo puede tener así Chequense Parece una de esas ardillas donde se avientan Oh, me va mal Donde se avientan y van así volando Se ve muy gracioso y se ve bastante cool Vean nada más La capa Ok, no lo logré, pero Soy Batman Oigan, me gustó bastante Imagínense con un repintado para darle un toque más real Se vería increíble Estoy listo para encontrar las 500.000 pistas del acertijo Para luego llegar y darle una buena paliza Y listo Así de sencillo es la vida de Batman Pero amigos Los universos colisionan ¿Qué está haciendo Spiderman en un video de Batman? Oh, oh Largo de aquí Spiderman Soy la venganza Soy la venganza Y bueno amigos No hay mucho más que decir de esta figurita de Batman Ya vieron que está increíble, la verdad Es que es bellísima Cuéntame acá abajo en los comentarios Si ustedes ya están listos para ir a ver esta gran película Que la verdad es que tengo bastantes ganas de verla Pero bueno, hasta aquí el video de hoy amigos Déjenme les doy un spoiler Porque me compré la verdad otra figura de Batman No me pude aguantar Disney Multiverse Ostia, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso Batman grandote? Ha sido la venganza Nos vemos en el próximo video amigos Adiós Adiós Adiós